Hemos querido destacar la creatividad de los candidatos en esta época de campaña donde algunos han tenido disminuidos recursos, pero su propuesta ha sido difundida y viralizada. Vamos a ver el caso de Gregorio Quintana, con una canción para ustedes. ¿Cuál es la inspiración? Bajo la inspiración del equipo técnico que me está apoyando y una forma de también llegar al pueblo ecuatoriano con los mensajes claros y concisos. Dentro de la canción que hemos creado, esperemos que les haya gustado a todos. Y, como repito una vez más, es la forma de poder llegar a la población y de hacerles saber que tenemos propuestas claras y precisas para llegar a la asamblea y simplemente aplicar. ¿Quiénes participan de esta canción? Bueno, participamos un coro que es un puro hombre, Rodolfo, Gonzalo, Fabricio y otros compañeros más. Y con todos pusimos nuestro granito de arena para poder llegar con el mensaje a la población. ¿De quién fue la idea? Porque es bastante creativa y sobre todo con un bajo costo en esta época. En esta época, bueno, el licenciado José Peña justamente vio tocar a alguien por la guitarra y se le ocurrió hagamos esto y lo hicimos de la noche a la mañana, ensayamos y todo. Y ahí está el resultado y esperando que haya llegado el mensaje a los votantes más que todo. Seré asambleísta, voy a servir a mi pueblo No más de imaginarlo, se me hincha el corazón Pondré todo mi empeño, saber y experiencia Pa' legilar con alma, sapiencia y decisión No más tabla de droga Fuera, fuera No más desigualdad Fuera, fuera Que vengan más empleos Que venga, que venga El campo reactivar Que venga, que venga Nunca más femicidios Nunca, nunca Parar la corrupción Que pare, que pare Parar la delincuencia Que pare, que pare Economía reactivar Sí Vota por Quintana Para tener un mejor mañana Soy Gregorio Quintana Y con tu voto seré tu voz en la asamblea Por eso este 7 de febrero Raya Todo 33 Juntos podemos Y con tu voto seré tu voz en la asamblea